Se viene la Navidad y tal vez están pensando en usar la tarjeta de crédito para comprar algunos regales y algunas cosas para su casa. ¿Pero han pensado cuánto le cobran la tarjeta de crédito? 60%. En muchos casos hasta más. ¿Qué significa eso? Que por mil soles que tú estás sacando un producto hoy, si lo pagaras dentro de un año tendrías que pagar mil seiscientos soles. Claro, te lo van cobrando en cómodas cuotas, te van sacando el dinero del bolsillo de a poquito para que no te des cuenta y por eso te andan persiguiendo en todos lados para que puedas aceptar una tarjeta de crédito porque los bancos sacan un negociazo. Porque fíjate la diferencia, te cobran 60% por la tarjeta de crédito, pero cuando tú llevas tu plata al banco, ¿cuánto te pagan? ¿1%? ¿2%? Una diferencia gigantesca. Fíjense, la diferencia de tasas es tan grande que un documento del propio gobierno peruano, que siempre ha sido tan probancos, dice lo siguiente, cito, El sistema financiero del Perú es uno de los más costosos, no solo de América Latina, sino en el mundo. La diferencia de tasas entre lo que te pagan y lo que te cobran, en promedio en el Perú es 14%, en América Latina es 8%, en el Club de los Países de Desarrollo de la OECD es 3%. O sea que nosotros nos sacan los bancos más del cuádruple que en otros países. ¿Y qué significa eso en términos de dinero? Bueno, solo los dos bancos más grandes en el Perú, solo los dos más grandes, nos cobran de intereses 14.200 millones de soles al año y nos pagan 3.200. O sea que se llevan una diferencia de 11.000 millones. Tienen costos de 2.000 millones. 9.000 millones de soles son ganancias de los bancos. Es un abuso completo y total. ¿Podemos hacer algo sobre esto? ¿Esto es irremediable? Si otros países tienen unas situaciones en las cuales los bancos no cobran una diferencia tan grande y sacan tantas sobreganancias, ¿por qué nosotros no? Hay dos políticas principales que podemos pensar al respecto. La primera es del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es el que controla la moneda y el crédito en el Perú. Puede facilitar la moneda y el crédito y de esa manera rebajar las tasas de interés. ¿Cómo lo hacen todos los días los bancos centrales de todo el mundo? Y como probablemente estos días lo está haciendo la Reserva Federal Norteamericana. Lamentablemente en el Perú el Banco Central de Reserva se rehúsa a mover la economía y a facilitar el crédito de esa manera. Una segunda gran política es que, fíjense, de todo el dinero que hay en los bancos, el gobierno peruano tiene puesto ahí 94.000 millones de soles. O sea, 94.000 millones de soles son del gobierno y lo manejan los bancos privados. Y cobran 60% de tasa de interés. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué el gobierno, a través del Banco de Nación o distintas facilidades de crédito, no hace que el crédito esté más asequible para la gente, para que las microempresas no tengan que pagar unas tasas de interés horribles, que impiden un buen negocio y el progreso económico del Perú? Es tiempo de que se regule mejor el sistema de crédito en el Perú y que bajen las tasas de interés. Soy Pedro Franque, hablando sobre las tasas de interés, las tarjetas de crédito y los bancos en 3 minutos.